¡Suscríbete al canal! Vamos a ver que tal, ya de primeras veo que mi Zaumostotic este, el de que se activa con la H, funciona raro No entiendo muy bien como funciona ahora, tendré que leerlo, porque sé que han cambiado cosas Bueno, he estado moviendo absolutamente... ¿Oye? Ah, vale, que no es aquí, vale He estado moviendo absolutamente todo lo de la trampa, vale, o sea, tengo aquí excedentes, vale, en este cofre guardo excedentes Y tengo más en mi inventario de excedentes, pero lo primero que vamos a hacer, para que no haya excedentes Es llenarme el inventario de esto y vamos a ir a tradear, vale, primero con esto, por ejemplo, vale Y vamos a ver, quiero ver que, tengo ganas de ver que mete nuevo, esta versión de Zauncraft Me habéis dicho que mete mucha adquisición buena, nuevas, por cierto, me habéis dicho en los comentarios Que hay... que me... espera un momento, era este, ¿no? Sí Que... que hay una mesa de infusión de... no me enteré muy bien De encantamientos, mierda, le he tirado cosas de esas No te vas a autorizar, ¿verdad? Tú ya no me quieres Bueno, si le meto... si le meto... nueve de oro, seguramente... Vamos a coger oro también para tradearla ese, ¿por qué no? Vale, es una putada esto de los aldeanos, voy a tener que mirar... hola, ¿qué tal? Ahí estamos, vale, pues... no sé, vamos a... voy a abrir con vosotros por primera vez el Thaumonomicum A ver qué... qué de primeras veo No sé... no sé qué tiene... no entiendo la barrita esa de mi Zaunmometo este O sea, del jetpack, básicamente Quería hacer una de estas, hoy quiero hacerme una de estas Porque se me está rompiendo esta y no me mola un pelo Pero claro, yo quería... ¿sabéis lo que os digo? Eh... Bueno, a ver, es una limpia casi el inventario Quiero... creo que voy a coger oro Voy a cogerme una poca de oro Para tradearle Sí, yo creo que puede ser lo correcto Eh... que tenemos mucho además Para resetearle, básicamente Voy a dormir Y por cierto, tengo que matar a uno de los de... los que están en... en la granja de... De aldeanos Tengo que matar a uno porque se me ha colado ahí Se me ha colado el cabronsete Y... o sea, que no es que no se me haya colado Es que se me ha... se me ha metido... O sea, no llegó a salir el enano Hola, ¿qué me das tú? Espinas Puta mierda Mira, te voy a darse a matar y le, ¿vale? Lo siento Encima, tu tradeo de papel es absurdo Absurdamente caro Pudiendo tenerlo de 20, ¿sabes? Y aquí tengo que matar a otro Y va a ser... el elegido al ser... va a ser... Si llego... A ver, el que no puedo matar es ese de ahí Vale Lo siento, ¿eh? Lo siento mucho Sé que estabas enamorado de tu compañero Pero... es lo que hay Necesito que si hay solo dos No tienen más hijos Vale, perfecto Eh... me llevo otra vez Joder, lo siento, chicos Voy a abrir el zamorome Lo prometo Lo vamos a abrir A ver qué hay Esto está 100% igual O sea, aquí no han metido nada más De este apartado Está bien Alquimia nos falta algo Y no sé todavía el que es Pero nos falta algo aquí Eh... Artificio 88 por... ¡Oh! Han metido esto nuevo Y esto que me habíais dicho Que podía encantar las cosas Esto es nuevo Me dijisteis que podía encantar Mis herramientas Para subirlas de nivel Pero claro Yo no tenía estas cosas todavía ¿Y esto qué es? Vale Han metido aquí cosas nuevas Ya lo veo Aquí han metido esto también Que es para meterle crafteos, ¿no? Para que hagan crafteos también Los aldeanos a mí Y es que me la pela bastante Y esto que está al 46% Pero no tengo ni puta idea De qué hacer con ello Pero ya veo que aquí Por eso me dijisteis ¿Será esto lo que me decíais, verdad? Infusion en chat Esto lo que me decíais Los encantamientos de infusión Que yo no tenía ni idea De lo que era Y me estáis hablando De encantamientos de infusión Y yo pues no tengo ni puta idea De lo que son Porque claro No lo tenía Ahora sí lo tengo, ¿sabes? ¿Y esto qué es? Madre mía, madre mía Madre mía Esto va a estar interesante, ¿no? Lo siguiente Pues sí, quiero hacerme dos cosas Una de estas nueva ¿Vale? Para tenerla ya hecha Y olvidarme de ello Y voy a quitarme, por cierto Esto de aquí ¿Vale? Me lo voy a dejar aquí un momento Porque no lo voy a necesitar Todavía Y me voy a poner ¿Dónde está mi pechera? Aquí Mi pechera Porque estoy más cómodo Con más armadura Básicamente Entonces voy a volver A coger todo esto No, todo lo que me entre Evidentemente Y vamos a A ver si el señor este Nuestra idea bien Va a ser una putada Porque me da a mí Que este aldeano Está a punto de morir ¿Sabéis? Porque los aldeanos Se gastan En esta versión Vamos a hacerla así Actualízate Ahí estamos Ahora ya sé que me deja Meterle de esto No sé cuánto me dejará Pero bueno De momento va bien No se queja de momento Vale, ya no quiere Entonces ahora tendríamos que esperar A ver si se actualiza Con un poco de suerte Se actualizó Así que podemos seguir Tradeándole Vale Así no me da todavía Vamos a coger este stack Ahí estamos Lo que quiero Es tener Tranquilamente Mi Mis libros de repair Necesito dos libros de repair Porque Bueno, no La armadura con repair 1 No me vale La armadura no hace falta Que sea repair 2 Porque no se gasta tan rápido O sea Las herramientas Si que tienen que tener repair 2 Por un simple motivo Venga Actualízate Se actualiza Muy bien Sabe quién manda aquí ¿Sabes? Porque Las tienes que tener en la mano Pero las armaduras Al tenerlas siempre equipadas Siempre se están reparando Entonces pues Venga, eh Nos vemos Venga Madre mía Yo pensaba que estaba muriendo Estaldeano ¿Sabes? Me está Traeando todo mi inventario Ahí Ahí Madre mía Bueno, hermoso 27 esmeraldas Ya vamos con este aldeano Es el mejor aldeano del mundo Autorízate, venga No te vas a autorizar Sí Pero bueno Este aldeano es la polla No se cansa nunca de mí Tú que yo ya me dio stack ¿Sabes? ¿Y más que voy a tener? Hombre Ay, Dios Déjame dejar esto O sea Es que hola Vale Pues voy a por más carne de zombie Espérese usted aquí Vale Pues voy a ir por la carne de zombie Que me falta Y voy a ir a A recoger esto también Que me habéis dicho No la ha hecho También las puedo recoger Voy a llevarlo un poquito aquí Vale A ver Me voy a poner aquí Y Vamos a hacer así Tarara 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 Y ahora con El clic derecho del hacha Eso es magia Es magia pura Polito, está un poco bajo ¿Verdad? Yo creo que sí Está un poco Minecraft lo tengo muy bajo Y nunca me decís nada A ver ahora Uy, ahora está un poco alto Ahora está un poco alto Se ha quedado a 25 Está bien Ahí Este es un buen volumen Para Minecraft Ole Vamos a traer también papel Evidentemente Que tenemos varios A más Vamos a traer papel Vale Y ahora con el hacha Me habéis dicho que hago así Tucutucutucutucutucutu Y ya está Básicamente funciona así Efectivamente Buen consejo Chicos Gracias Hacemos así Y Cogemos Y Por cierto Han arreglado lo de la espada Porque ahora se Vora muchísimo mejor con ella Por lo que acabo de ver O sea Ha sido un clic ¿Sabes? Pero Lo que no arreglan Es el bug del sonido No sabrán arreglarlo Digo yo Vale Quiero mirar ¿Cuánta carne de esto a mí me queda? Uh Mucha Ahí Joder No me dejaba hacer esto De momento me llevo esto así Voy a hacerme todo esto de papel Para traerlo también Y me tengo que llevar Algo de libro Algún libro Porque Bueno Yo creo que me puedo llevar hasta Tres libros Yo creo que me llega a tres libros A ver No Esto no Lo que quiero dejar es esto aquí Y me voy a llevar Tres libros Uno, dos y tres No creo que Bueno Llego a cuatro Por si acaso Llego a cuatro Quien sabe ¿Vale? Y ya está Esto es lo que quería hacer hoy Hacerme unas Unas de estas bien hechas Y nuevas Entonces pues Esto básicamente Es lo que está haciendo Vale Lo más importante de hoy Tú estás enfadado conmigo Todavía Pero te puedo Con ocho libros Te me calmas O con dos libros escritos Esto está morrito Está morrito Está muy roto Más de lo que podáis querer Potección contra explosiones Suerte María No me interesas nada Pero bueno Da igual Podemos traer Ah no Con eso tampoco Poder tres Para un arco Está bien Nada Hay que traer libros Para resetearles Como he hecho con este La forma se juera Ya que me faltaba Algunos Vale Se me para Atoízate Venga Ahí estamos Este hombre Me quiere demasiado Sé que hay mejores Pero todavía no me ha tocado Ningún sacerdote Que me trae Por menos de 37 Entonces pues es lo que hay Sé que te pueden traer Hasta por 20 y algo Pero yo que sé O sea De momento me basta Y me sobra con esto La verdad Venga Venga Ahí estamos Como me quiere este aldeano Por amor de Dios 50 esmeraldas Me trae con solo este Con solo este bicho Madre mía Vale Y ¿Eres tú? ¿Eras tú que me dio? No No Uy Uy Lo siento Lo siento ¿Eres tú? Reparación Hola Uno Y ya no me quieres más Tiene que autorizarse Autorízate No se actualiza Hijo de puta Necesito que se actualice A este le tenemos que obligar A actualizarse Vamos a hacer esto Actualízate Venga Ahí estamos Una pena Pero he tenido que hacerlo Entonces ahora podemos hacerle Así y así Y bueno Tenemos dos Podríamos haber tenido No No Hemos llegado a tres Pero tenemos dos libros Eso está bien Y ahora podemos traerle papel Que es un poco carero Este señor Con el papel Pero bueno No pasa nada Porque tenemos muchísimo Vale ya no quiere más Este hombre se cansa muy rápido De las cosas Pero te matoizas Así está Ahí Ahí A lo mejor sí que llegamos a tres libros Sí, sí Vamos a llegar Ya estamos aquí Ya estamos en los tres libros Tres libros Tres libros es bien Vale Se ha cansado ya Pero no pasa nada Porque ahora voy a dejarle Un poco de espacio y tal Y ahora Me voy a meter A darle este Y en teoría Se debería de actualizar No Mis esmeraldas Ahora las cojo No pasa nada Ahí está Siempre me pasa Vale Pues ya está Tenemos tres libros De reparación Está muy bien Porque quiero meterle reparación Alguna vez Y vamos a ver Vamos a mirar Hoy vamos a mirar Muchas cosas Ya hemos hecho La parte de Dios Al capítulo Ahora vamos a A la chicha A la chicha Quiero hacerme esto Vale Entonces que necesito Para hacerme Mi armadura Chachi ¿Dónde se miraba la armadura? Aquí Sí Vale Tengo que hacerme Unas grebas de Zaumion Y tres placas de Zaumion Vale A ver cuánto Zaumion tenemos Tenemos una placa Y solo tenemos cuatro Cuatro más todo esto de aquí Vale Para las grebas me dan Te voy a tener que hacer algo de Zaumion Pero no pasa nada Es fácil de hacer Así que no me preocupa Vale Tenemos que hacer algo de Zaumion Pero voy a hacer lo justo y necesario ¿Sabéis? No voy a hacer más Eh, por cierto Esto se hará seguramente Aquí abajo Porque me va a pedir cosas de estas Por cierto Solamente hayan cambiado valores Y cosas de esas Pero Me la pela Grebas de Zaumion Están ya hechas Vale Pues no, no pide nada De esencias ni nada Vale Con esto puedo hacerme otras dos ¿Otras dos o una? No, me da tres Pues ya están Mira, no tenemos que hacer Zaumion Ni nada Estaba todo previsto De hecho me sobra una Y esto se puede quedar ahí Vale ¿Qué tengo que ponerle entonces? A esto Que me entere yo Vamos a ponerle Las grebas necesitan Una de cuero Y una de oro Un pozo Uno de oro por aquí Ahí estamos Voy a dejar Voy a dejar esto aquí Esto me lo guardo Y vamos a guardar el resto de cosas Que están aquí, aquí y aquí Vale Y una de cuero ¿Qué cuero debo de tener? Aquí está Por cierto ¿Cómo va mi granja de vacas? Creo que le cambié Le cambié esto, ¿no? Así, mira, ahí está Teniendo crías están Pega un pollo Porque me caen mal ¡Guau! Que se han cambiado esto, chaval Lo han cambiado pero de lo lindo Voy a dejar aquí esto también Y ya está Y de arma O sea, de esencia Supongo que tendré todo Porque no es algo muy difícil de craftear Entonces tengo que poner aquí esto A ver Te dejamos aquí Sacamos estas Y te ponemos una Dola tela Sacamos esta Catola Y sacamos esto Quilete ¿Vale? Entonces a ver que me entere yo Que no lo estoy haciendo mal Vamos a revisarlo la última vez ¿Vale? Está el casco Está esto y está la esta ¿Vale? Entonces esto es con 24 16 24 de metal Que tenemos seguro 16 de potencia Ya tenemos seguro Y 20 de esto Que lo está farmeando hoy Así que seguro que tenemos Ahí está ¿Veis? Tenemos poco No obstante Lo farmeo con el cuero Este Entonces pues como Todavía no termina de arrancar mucho La granja esta Pues bueno Está ahí Eh... Potencia ¿Cuánto era? Pero es poca potencia Y poco fuego Vaya tengo Nota mental Eh... Para el... Para el cuanto acabe el episodio Farmear carbón Farmear carbón Un ratito No mucho ¿Cuánto era? Me da ¿No? Sí me da Y metal 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 Aquí hay metal Y... ¿Cuánto era? A lo mejor me da con esto Batequibate Le chocolate No 24 Pues no No me da No me da No pasa nada Porque para algo está Este que está medio lleno también Entonces nos llevamos este de treinta y tantos Y ya está Y ya está Está todo perfecto Le damos ¡Hala! Venga ¡Venga! Señora Vale Está chupando todo el metal Perfecto Lo voy a ir llevando ya Metal Metal Por acá Metal Metal Por aquí Este Ya lo ha cogido todo Buenas Vale, pues ya tenemos esta Podemos rezar a que no nos salga Protección contra las posiciones No, gracias, vale Pues tenemos que meterle a esto Protección, que no sé si tengo algún libro de protección Pero podemos encantar algún libro Eso sí Quiero mirar Qué libros tengo aquí Poder, empuje, eficiencia, caída de pluma Prisa, protección contra proyectiles Que no quiero protección contra proyectiles Coño, ya Madre mía, queréis caídas de pluma? Porque tengo unas cuantas No he tenido nada de protección En serio me lo estás diciendo Protección 1, tío Protección 1 ya es protección 2, al menos ¿Le puedo poner espinas? Es un buen encantamiento No, las espinas se las puede meter a mi pechera Vale, voy a encantar un par de libros ¿Vale? A ver si tenemos suerte Mira, con esto me da para un par de libros Puesto 1 y 2 A ver si tenemos suerte Y nos sale algo de protección Porque madre mía A ver Parece que está cara la protección Eficiencia 4 Poder, poder Pues me voy a llevar eficiencia 4 Porque es un buen libro Poder, poder Protección contra proyectiles Yo qué sé Pues me dio poder 4 Ay, qué pena, de verdad Bueno, pues Ya me tendré que quedar fuera de cámara Encantando libros Me tengo que hacer en la sala Aquí donde tengo La trampa esta que tengo De esqueletos y de zombies Otra sala de encantamientos Porque estoy allí más que en otros lados Y yo creo que le voy a meter El espinas 2 ya Al A la pechera Ahora mi O sea, mi pechera Este de momento no Pero Aquí yo creo que sí Voy a tener Mi espinas 2 Esto tranquilamente Protección 4 Esta ya me gusta Tiene reparación 2 Protección 4 Está bien Y esta tiene Protección 3 Le podría meter Otra protección Y a este le falta Evidentemente le falta protección Que se la tendré que poner también Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí El capítulo, chicos Sé que ha sido un capítulo Quizás algo corto Bueno, venga Vamos a hacer Vamos a Al menos investigar esto Ay, vamos a leerlo Del zoomómetro Ah, quiero mirarlo también ¿Dónde está esto? ¿Dónde estaba? ¿Alguno se acuerda? No me acuerdo Aquí A ver cómo funciona ahora No sé No parece que No sé No No parece que ponga nada De que lo hayan cambiado A lo mejor solo visualmente Pero bueno El mío siempre estaba cargado Y ahí no lo estaba Vale Pues vamos a investigar esto Que nos bajamos con papel Papel, 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 papel Voy a guardar todo esto Por aquí abajo Tengo esto lleno de mierda Pero muy seria, eh A ver Reparación Protección Mira, protección No, protección Uno Lo vamos a dejar aquí La reparación Teníamos tres En teoría Que son estos Y estas son cosas Que yo quería Poner A mis Siguientes No, poder Eficiencias Eficiencia 4 está bien No obstante A ver Vamos a coger Y vamos a poner Esto aquí Vamos a coger Estas herramientas Y vamos a Investigar esto Que ya tengo yo curiosidad Y esto también ¿Por qué no? Venga Y vamos a hacerlas En un momento Que no tardo nada A ver ¿Esto qué es? Vale Plata El agua Se cuenta con la vida Sí Así lo vamos a juntar Esto de aquí Vamos a ver A ver si Esto y esto También hay que juntarlo Por aquí Así que Me lo voy a llevar Para acá Vale Y me lo puedo llevar Con esto Esto Y esto Me da justito Para hacer esto Oh no No me lo puedo sacar Con esto Vale La he liado parda La he liado pardin Ah Y no me lo ha devuelto Así que no me lo puedo Oh Lo he liado mucho Es que he hecho aquí Un camino muy raro Pues nada Hay que volver a hacerla Tenemos que tirar esto En nuestro inventario Vamos a hacer esta primero A ver si la podemos hacer La he liado mucho ahí Tío Esto es difícil Son crafteos Son cosas complicadillas ¿Vale? Vale La he puesto mal Estoy muy tonto No sé muy bien Porque no hago las cosas bien Voy a juntar esto Así Aunque esté un poco lejos Yo creo que es lo mejor Que puedo hacer Hostia No sé cómo juntar esto Tengo que intentar llegar a Es que no me acuerdo cómo era Esto era así Esto y esto Era muerte No ¿Cómo era muerte? Agua y esto Era muerte Y ahora esto Esto y esto Hace espíritu Vale El espíritu Lo puedo enganchar aquí Esto lo engancho con muerte Puedo engancharlo así también Vale Joder Me ha costado este De hecho este lo he hecho súper mal Y el otro igual A ver Hacemos esto Ya tenemos los encantamientos estos Y vamos a eliminar Esto de aquí Vamos a coger Y vamos a bajarnos el mechero Que por algo lo tenemos Y Ahora Vale Y vamos a Hacer otra vez esto Es una putada Pero es lo que hay Ahora mira Ahora leemos esto Tranquilamente ¿Vale? ¿Por qué no? Ah vale No tengo las herramientas No he hecho nada A ver Vale Tenemos otra vez la nota de investigación Y volvemos Second round Second round Vamos a hacerlo bien ¿Qué tengo más? Planta agua Tenemos más agua Vale A ver Esto hay que hacerlo Porque es que hay que juntarlo así Sí o sí A ver Sería aquí Aquí O aquí 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 Y aquí Hay que tener un poco de suerte En este Y que nos salga alguno gratis Porque si no estamos jodidos Ni uno gratis Ni uno Lo que sí Es gastar el agua Para juntar esto Si no lo otro Esto es lo importante Porque ahora cogemos Y con la tierra Podemos pillarnos por aquí Por ejemplo Y hacernos tierra Y ordo Y ya juntar con el ordo Hacer otro de estos Y ya está Vale Este era más fácil De lo que parecía Y ya está Vale Pero vamos a leer esto En un momentín Y lo vamos a dejar por aquí Y vamos a ver ¿Cómo funciona esto? Estoy en inglés Qué raro Oh pero esto Necesito una mesa Y no Infusión arcana Anda mira Para esto son Libro encantado Da igual cual sea Y rienda O sea que ¿Qué es esto? Esencia cristalizada Hay muchas cosas nuevas No entiendo muy bien Cómo va esto Lo voy a tener que mirar Por internet o algo Porque si no Voy a hacer la picha un lío Pero aquí me habéis dicho Que también puedo usar las Pero claro No me salen aquí las Las arcanas Vale, vale, vale Pues ahora se va a dejar por aquí chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este capitulín Darle like, favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4kis Y me haces feliz Y recordad que esta serie Está en competencia Con la de mañana Y el capítulo de miércoles Dependerá de los likes Que tenga esta serie Así que Ya sabéis Peta el botón de likes Y nos vemos mañana Más y mejor Chaito Adiós